Está conectada la escritora, y saluda, Adriana Márez Castillo, de México. Uy, perdón. No, está bien. Buenas noches, nos dice. Y nuestra amiga matancera, de la matancera, tiene que bajarlo. Sí, bueno. Lo bajé antes, pero por escuchar. Claro, claro. Hay una amiga suya, amiga mía, también, que te entreviste, yo la conozco. Nuestra cheverita, Pia Salvatierra, nuestra amiga cubana. Ana Rossi, atenta ahí, gracias, nos felicita. Sí, sí, bueno, lo hemos escuchado en la tarde, nos notificaron, falta redondear a ver cuándo se va a hacer, porque el espacio este de la bodega de los escritores tiene sus décadas andando. No, me la trajo, por favor, bajen un... Bueno, a ver... Usted que me hace su favor, dice a mí... Bueno, qué pasa acá, ve ahí, acá, porque usted quiere seguir la transmisión. Sí, sí, quiero, yo se chupa. Cristina Merino nos dice que estuvo sin audio hasta ahora, y sí, 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 pasa. Se ve que pasó a... Minza Sponda, la escritora de... Exactamente. Bueno, lee usted, a ver. Es de Azul, Mirta Canova, nos dice... Un saludo a todo Azul en la persona de Mirta Canova que nos viene escuchando. Hola, queridos, dice Susana Abadano. ¿La conoce, Susana Abadano, usted? Sí, sí que la conocemos. Cristina Merino también, saluda. Cristina Merino, sí, sí. Muy buenas noches. Dice, hoy vi por ahí que hace 40 días, creo, que recién sale a la puerta de su casa, salió. Y bueno, anda más o menos como nosotros, también, digamos. Hoy vi que salió a la puerta de su casa. Bueno, hay más novedades, pero vamos, yo tengo ganas de escuchar gente amiga. Bueno. No sé, ¿qué le parece? ¿Arrancamos? Vamos acá, acá la tengo a Marisa Gauna, de Moreno. Marisa Gejo, dice usted. Sí, pero bueno, a mí me resulta... ¡Ay, mi sobrina Natalia Díaz, la está mirando, besito! ¡Ay, Natalia! ¡Besito, Nati! A ver qué pasa. Andreita, esa Andrea, ¿no? A ver. Saluda a mi sobrino Daniel. A ver, ¿por qué no se puede hacer la llamada? Daniel Díaz, digo. No sé qué es lo que pasa, a ver. No sé que no hay internet. ¿No? A ver ahí. Se ve que hay momentos, ¿eh? Ah, bueno. Marisa, please. Teléfono. Está en otra llamada, Marisa. Sí, se ve que sí. Chicos, ustedes transmiten desde el celular, transmitimos. Porque, bueno, lo tenés que apaisar si escuchás, Sergio, nos estás mirando por el celular. Lo apaisás. Porque esta transmisión la subimos a Mundo del Forte B y traqueamos las entrevistas específicamente para que alguien la quiera ver directamente. ¿Qué estará pasando? ¿Con quién estará hablando esta señora? No sé, bueno. Ahí está llamando. Ah, ahora está. Hola. Ah, está. Hola, Marisa. ¿Qué tal? Buenas noches. Estaba ocupado, ¿no? Me voy a cortar un ratito. Ah, ¿qué tal? ¿Qué tal? ¿Me escuchás? Sí, sí, te escucho bien. Yo te llamé varias veces y daba como ocupado. Sí, porque recién cuando me llamaste se cortó, viste, la llamada. Se cortó porque se cortó el internet. No sé, está pasando algo con el audio, con el internet. Sí, nosotros lo estamos transmitiendo acá del celular y bueno. Claro. Marisa, ¿qué tal? Tanto tiempo. ¿Qué tal? Tanto tiempo. Feliz día del trabajador. Gracias, gracias. Ella siempre tan amorosa. Marisa Gauna es de Moreno. Bueno, querés contar un poquito de vos, porque hay audiencia, hay audiencia nueva. Hay audiencia. Claro, siempre se suma. Sí, ¿qué tal? Buenas noches. Bueno, yo soy de acá de Moreno y bueno, viste que coordino el Café Literario Club Biblioteca Mariano Moreno, por supuesto ahora en este momento no, pero veníamos coordinando con Ana María García, que es mi compañera. Sí. Todos los lunes de cada mes, de 18 a 20. Ajá. Es que aquí vamos con Ana. Este, así que por el momento armamos una página y ahí los escritores comentan lo que quieren escribir y eso. Claro. Así que eso lo veníamos haciendo con Ana María García. Así que seguro que si por ahí me está escuchando, les mando un beso. Seguramente que sí. También, varios amigos que están escuchando, les mando un beso, familiares, por ahí mi hija Ebe. Ay, ¿cómo va todo eso? Bien, ¿no? La próxima, la próxima será abuela. Sí, está bien, está bien. Está todo bien. Bueno, así que, bueno, igual es, para los que no me habían escuchado la otra vez, viste que yo publiqué mi libro Azares en abril y bueno, ahora voy a hacer una segunda reedición del libro Azares con poesías todas nuevas. Claro. Así que calculo que saldrá en mayo, usted se está editando, porque con todo este inconveniente de la cuarentena, bueno, está un poquito atrasado, pero bueno, en cualquier momento va a salir. La editorial está ahí él, ¿verdad? Claro, la editorial está ahí él de vuelta y así que, bueno, esta sería la segunda reedición de Azares. De Azares. Todo renovado, Azares. Sí, para los que no me conocen, bueno, tengo mi página en Facebook como Marisa Gauna y en Instagram tengo, y Marisa Gejo tengo en Instagram. Ahí tengo otra página y tengo Mis Poesías, que también es otra página que tengo, así que por ahí si ustedes no sabían, yo vea después. Muy bien. El de Mis Poesías no lo sabíamos. Mira, sí, esa es la página que hace rato que la tenía. Y el programa de radio, el programa de radio que tenés. Ah, sí, también. Ahora, bueno, por el momento no estamos haciendo el programa con Malvi Roth, que es mi compañera. Estamos haciendo el 88.5 FM, Malvi junto a vos, los martes de 2021. Pero por el momento, viste, no lo estamos haciendo, pero sí lo hacíamos. Ajá. Ajá. Así que vamos a ver, hasta que todo esto no pase, viste, estamos todavía esperando. Va a ver qué esperar. Esperando a ver qué pasa. Así que, bueno, les iba a contar que como fue las abuelas, las madres de Plaza de Mayo. Sí. Hizo 43 años de su lucha, que fue el 30 de abril. Me pareció como, para hacerles un homenaje a ellas, escribí una poesía que se llama Pañuelos Blancos. Bueno. ¿Eh? Sí, sí, cómo no. Así te escuchamos. Sí, sí. Mujeres esclavas de su pena, día a día, noche tras noche, buscando lo perdido, el valor y el olvido, aumentan las llagas del destino a través del tiempo, bajo el poder de hombres sin escrúpulos, violentos, testigos del horror. Mujeres valientes, corazón desgarrado, lucha y silencio, sin mañana, sin noche, mujeres valientes, mujeres de la vida, buscando la paz. Qué lindo. Muy bueno. Sí, siempre buscan la paz con la justicia, ¿no? Por medio de la justicia. Sí, sí. Sí, muy lindo, Marisa. Sí. ¿Vos sabías que nosotros ese día hicimos homenaje a Emma Mira, que es la mamá de Delpho Santo Soto que hizo la primer marcha el 30 de abril? Claro. Y bueno, que ese día le hicimos el programa en homenaje a Emma Mira, ¿no? Sí, sí, sí. Como mamá de Delpho Santo Soto. Sí, la verdad que es algo imponente, la verdad. Y también sabemos que Emma Mira llevaba a su nieta, la hija grande, la mayor de Soto, la llevaba de la mano esas marchas. La nena siendo chiquita, no entendía y bueno, viste las historias que pasan. Sí. Este, bueno, Marisa, ¿qué más podés compartirnos en esta noche? Mira, tengo una que es cortita, que se llama Solos. Al despertar imagino tu aroma, tu ser, vislumbrando el camino indefinido. El viento se duce al otoño, la melodía de pájaros cantores nos pertenece en la distancia. Claro. Sí, sí, son cortas y concisas tus poesías. ¿Te gustan las poesías cortas? A mí también me gustan las poesías cortas. Sí, ¿viste? A no ser que sea un tema que por ahí me llamó la atención, sí, escribo un poco más largo, pero si no, generalmente las mías son cortitas. Sí, yo también. Entonces, si tengo tiempo, puedo crearte una de Azares. Sí, sí, de Azares nuevos, renovado, de Azares nuevos. No, de Azares que ustedes conocen todavía. Azares nuevos, viste que todavía no está en edición, pero este es de las cuales que ustedes conocen. Bueno, perfecto. El revista se llama Sus ojos, dos soles míos. Ahí les digo. Sí, sí. Sus ojos, dos soles míos. Como el suspiro de su ser, deja marcas sobre ti. Se quedó perplejo con la mirada tenue. Aquella mujer lo transportó hacia lugares extraños, sus ojos, dos soles brillantes. Los imagino entre sombras paganas y un amor intenso. Esa noche respiró mientras se fumaba en su último aliento. Qué lindo, qué bonito. Hay saludos para... A ver, hay saludos. Sí. De tu nuevo libro, nada. Vos no vas a contar nada de ningún poema. El nuevo Azares, no. Y no, por el momento no tengo ahora acá, viste. Ah, no, no, tenés ahí. Está bien, está bien. Todavía no tengo, no tengo. Bueno, vamos a los... Quizás, quizás la semana que viene te busco. Bueno, dale, dale. Marisa, espera un momento, a ver qué mensaje tiene. Sí, bueno, saludo de Nilsa Esponda de Corrientes. Nilsa. Cristina Merino, un abrazo para Marisa. Ah, qué salida. Y hay otro más. Bravo, preciosa y profunda tu poesía. Besos, dice Cristina Merino. Muy linda, Mujeres Valientes. Es bueno destacarlo y más en un poema con respecto a las madres. Dice la escritora Livia Carciofetti de Santiago del Estero. Livia de Santiago, un beso grande. La escritora venezolana también. Un beso grande. La escritora venezolana. Un beso grande para Cristina y para todos los que nos están escuchando. Vamos a ver Cristina cuando se suma también, ¿eh? Cristina Merino, a ver cuándo se suma. Ahora que parece que a veces entra ahí un poquito al programa, mirar. Sí, sí. Josefina manda saludos también. Josefina Ríos, perdón, Rivero. Va a estar hoy Josefina Rivero, ¿no? Sí. Ella viene ya escuchando. Es una escritora venezolana radicada acá en la Batanza. A ver, ¿qué dice? Tiene la tonada. Ah, también le manda. Capaz que la debe conocer usted. A la escritora Susana Badano, ¿la conoce? Sí. Ah, bueno. Sí, viene a Susana, sí. Bueno, manda un abrazo y feliz. Gracias, Susana, un besito. Y te felicito. Susana, después de vos, para leer, Susana. Ah, bueno, no lo voy a escuchar. Y felicitaciones por tu nuevo libro, dice. Ahí está, Susana. Ay, muchas gracias. Bueno, y un gran abrazo para Marisa Gauna. Muchos cariños. De parte de Mirta Canova, de Azul. Ah, sí, Mirta Canova, de Azul. Eso te enseñó la divina. Mirta Canova se sumó hoy. Se sumó hoy. Estaba preguntando. Sí, les había contado de ustedes. Y también estuve hablando con Eduardo Esponsito de ustedes. Ajá. Ah, Eduardo, sí, le mandamos. Sí, sí, estuve hablando con él. Le di tu teléfono, así que no sé si se va a contactar con vos, ¿viste? Buenísimo. Sí, ya se lo di. Claro, está bien. Sí, está bien. Bueno. Yo le dije que habíamos hablado. Está bien. Vos sabés que son todos bienvenidos a 30.000 veces literatura. Y que, bueno, tanto el que sabe mucho como el que recién empieza tiene las puertas abiertas para ser escuchado, ¿no? Exactamente. Sí, a veces nosotros, son tantos los compañeros, colegas, con los que tenemos contacto que a veces tampoco queremos molestar tanto. Claro, viste, pasa eso también, Marisa. Por favor, por favor, por favor, yo les agradezco a ustedes que son divinos y siempre me tienen en cuenta, así que siempre los escucho. ¿Otro más para compartir, Marisa? Sí, sí. Bueno. Dale, del libro sales entonces. Muy bien. A ver uno que no sea, no sea muy largo. No, no, está bien. Igualmente. Es tránsplir. No escribís largo. Es tránsplir. Es tránsplir. No, no. Esta es dedicada a Alfonsina Storni. Ajá. Hice de un texto de ella, hice mi poema, ¿no? Claro. Del verso, vamos hacia los árboles, el sueño se hará en nosotros por virtud celeste. O sea, de ese verso yo armé mi poema. Ajá. Dedicado a Alfonsina Storni. Si vamos hacia los árboles, el sueño se hará en nosotros por virtud celeste como cielo desde lo más profundo. Solo sé que tú me acobijas en tu cuerpo, sin respiro, gotas que caen sobre mí, centellos en la mirada, crepúsculo en lejanía. Qué bonito. Qué bonito. Yo también tengo escrito uno de Alfonsina Storni, que bueno, viste que Alfonsina Storni es como que te inspira. Más por su forma de desaparecer de este mundo, ¿no? Ay, sí. Es como que te inspira a escribir. Siempre me llamó la atención Alfonsina Storni. Sí. Bueno, otro más querés compartir y bueno, ya con esto cerramos, ¿sí? Dos. Dos. Dos, dos, sí, dos. Y no nos ponemos de acuerdo, viste. No, pero... En vez de hacerme dos, me dice dos y yo digo uno y así. Vos me tenés que hacer dos, tres, cuatro... Dos más, dos más. Dale. Yo nací en Paso del Rey y me vine a vivir a Morena, pero en realidad mi infancia la vivía en Paso del Rey. Así que él escribía en Paso del Rey. Ah, muy bien. Ahí le escribí. Mi querido Paso del Rey, lugar de descanso, mi casa natal, rodeada de un jardín de rosas y el colibrí de colores entre las flores. El patio con la mesa y los bancos en mármol, la sombra del árbol paraíso que papá hacía alzado. Recuerdos tan profundos, cómo olvidar ese lugar encantado. Paso del Rey, barrio tranquilo, ensueño por las mañanas y por las tardes dibujadas de rayuela. Dota y chocolatada, disfruté mis días, mi adolescencia, con mis amigas en bicicleta, mis maestras de la escuela. Paso del Rey, querido, te llevo en mi corazón, desde siempre hasta el alma. Qué bonito, ¿eh? Viste que uno, su ciudad, su barrio, uno siempre en algún momento le escribe, ¿no? Sí, sí. Como agradeciendo, aparte que es de nosotros mismos, porque nosotros hemos caminado cada barrio y cada vereda. Claro, sí, 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 sí. Bueno, Marisa, ¿otro más? Sí, otro más. Sí, mirá, esta se llama el Tren Sarmiento. Ah, mirá vos, de Paso del Rey nos vamos al Tren Sarmiento. Al Tren Sarmiento. Donde muchas veces hemos compartido las vueltas. Sí, claro, te acordás cuando nos íbamos, cuando fuimos aquella vez que fuimos a... Claro, sí, que fuimos a... A Capital. A Sade, a Sade Capital. Claro, divino ese viaje. Este, el Tren Sarmiento. Niños juegan en la plaza, las palomas picotean, migas de pan. Pude ver la belleza y el sabor de lo bueno. De regreso a casa, Tren Sarmiento. Melodía de guitarra y canto en dos jóvenes, otros en charla, otros callados. Y los celulares, entre dos estaciones, la noche se aproxima y los pájaros huyen a sus nidos. Cada uno de nosotros... ¿Puede que me voy a dar vueltas? ¿Va? Cada uno de nosotros regresa a casa. ¿O dónde? Tren Sarmiento. Tren del no te metas, del no me importa. Y en su paisaje, el vendedor de todos los días, el apurado, el discreto, el educado y el sencillo. En su movimiento transcurre el tiempo, viaja a lo desconocido, tan corto de flores a moreno. Con tanto alrededor, con tantas vidas, y yo en ese vagón, más sola que nunca. Sí, la verdad, que tenés razón. Viste que va tanta gente en el tren Sarmiento, y uno va ahí que parece que estuviera solo, porque vaya a saber cada uno qué es lo que va a hacer, cómo vuelve y dónde va. Está buenísimo, está buenísimo. Quería que ahí vi, le decía a Ricardo, antes de empezar, le digo, qué bueno que el marido de Marisa le ponga éxito, que te vaya bien. Ah, sí, él siempre me acompaña, siempre me acompañaba a todas las personas. Sí, pero te lo puso en Facebook, y eso me llamó la atención, y le decía a Ricardo, qué aliento para la mujer, ¿no? Eso, porque te da las ganas de seguir, y con el apoyo del esposo, ¿no? Qué bueno. Sí, 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 gracias a Dios, siempre me acompaña en todos los proyectos, y viste que siempre, cuando íbamos, que nos encontrábamos con vos también, y con Ricardo, sí, él siempre me acompañó en la Feria del Libro, bueno, los eventos. Y bueno, le falta que escriba algunos versos, entonces. Ah, claro, sí, sí, él escribió cuando era más goce. Ah, bueno. Muy bien. Así que por ahí le puedo decir que escriba. Bueno, bueno, está bien, está bien, Marisa. Bueno, Marisa, te agradecemos mucho, ¿sí? Bueno. No, gracias a ustedes, le mando un beso, le mando un abrazo a vos y a Ricardo. Bueno. Y... Quédate a escuchar, quédate a escuchar, que ahora viene Susy Badano, y viene Leandro también, Da Silva, un escritor joven, y viene Josefina Rivero. Sí, bueno. Un besito. Gracias. Gracias. Nos está viendo Nancy Aguirre. Ah, sí. Besos. Ananchu. Sí, nos está viendo Esther Matelicani, de Capitán... Esther, de Capitán... Bermúdez, sí, Santa Fe. Eh, digamos Santa Fe. Santa Fe. De Santa Fe. Sí, Bermúdez, Capitán Bermúdez, sí. Capitán Bermúdez, ¿no? Sí, a ver si nos equivocamos y decimos otra cosa. No, 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 está bien. Más vale decir la provincia... Cristina Merino, claro. No se puede cumplir con todos, a veces, claro, le cuesta, porque hay otro narrador que está en este momento con el Zoom. Un abrazo, eh, me parece excelente este espacio, lo felicita, nos felicita Cristina Merino. Eh, le mandan saludos Isa y Abril. ¿Las conoces? Uh, uf, Isabela, besito, mi amor, Abril, mis nietas chiquitas. Muy bien. Nos está viendo Graciela Enrique. Graciela Enrique, un cariño grande, Graciela. Buenas noches, Patricia, Ricardo, otra noche más con ustedes. Muchas gracias. Nos saludan desde El Salvador, Rosy Nájera, la escritora. Rosy Nájera. Eh, una gran compañera. Con esa voz tan bella que tiene. Sí. Rosy Nájera. Eh... Cantaba antes, dijo, ¿no? Sí, cantora. Y por ahí, armamos una nueva entrevista y ahí puede entonar algo. Claro. Eh, ah, muy bien. Dice, a ver, llega un saludo. Lo lindo de describir algo tan sencillo, de manera tan hermosa. Muchas gracias para Marisa, ¿no? Es este agradecimiento. Eh, de parte de Leandro da Silva, que estuvo escuchando. A mí no me salen todos los que están escuchando. Está el amigazo Dante, Dante Martín, Martín Peñagaray, que es el titular del programa de jóvenes latinoamericanos. Está El Mundo también, me parece. ¿El Mundo, el médico? No. No, 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 no. Acá dice, de inmensos compañeros de ruta. Patricio y Ricardo, gracias por este diálogo hacia el alma. Edmundo Torrejón Jurado, el médico, el cirujano. Hace siete minutos, pero bueno, me parece que lo puso en el, sí, en el de hoy, sí, sí. Ah, bien, bien. O sea, a mí se me pasó. Un abrazo, don... Sí, don Edmundo. Don Edmundo. Un beso grande. Están las entrevistas, ya subí hace un ratito las entrevistas de ayer y anteayer. Y los programas completos, ¿en dónde? En Mundo del Fortebé, que ahí lo vemos, que está, ¿sí? Dante Peñagaray dice, hola, estimada Patricia, recibe el saludo del programa de jóvenes latinoamericanos, junto a Ricardo, para este equipo en apoyo de una pareja que es una muestra del respeto mutuo. La vida es dura, pero sabemos que juntos lograremos hacer mucho más.